No hay tierra más linda De esta costa hermosa como la arenosa Urramba la bella, urramba la hermosa Urramba la bella, urramba la hermosa Soy barranquillero y orgulloso compa Soy barranquillero y orgulloso compa Barranquillero, Rafael Campo Miranda Barranquillero, mi compa Nelson Pinedo Barranquillero, y de Estelcita Forero Barranquillero Barranquillero, mi amigo Mingo Martínez Barranquillero, de mi consentido Junio Barranquillero, y del gran Pacho Galán Barranquillero Barranquillero, mi compa Carlos Castillo Barranquillero También Alfredo Gutiérrez Barranquillero Barranquillero, la tierra de Alcaimán Sánchez Barranquillero Barranquillero, y de Estelcita Forero Barranquillero, melancolos & m kilos Que ya no te quiero y que solita te dejo y que me tienes cansado y que no te quiero Que me voy de tu lado y que no quiero volver a verte Ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte Solita vas a quedarte, no quiero volver a verte Ni mucho menos besarte, negra por tu mala suerte Solita vas a quedarte Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que Me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me ha hecho Negra por tu proceder, te está matando el despecho No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me ha hecho Negra por tu proceder, te está matando el despecho No quiero tu amor ingrato, que tanto daño me ha hecho Que ya no te quiero y que, solita te dejo y que Me tienes cansado y que, me voy de tu lado y que Ven mi amor, acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar, el bayón de Madrid Y ten eres tu, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé, mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Olé con olé, chispa Olé con olé, chispa Olé con olé, mi niño, José Rafael Gitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé, mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú, y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir, esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Cuando yo te recuerdo me pongo triste, me pongo triste Cuando yo te recuerdo me pongo triste, me pongo triste Porque tú ya no me quieres después de que tanto me quisiste Porque tú ya no me quieres después de que tanto me quisiste Tus ojos mi bien, ya no me miran tu boca mi amor Ya no me besan mis pechos de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Este recuerdo tuyo me está matando, me está matando Este recuerdo tuyo me está matando, me está matando Aunque sé bien que no vuelves, pero yo aquí te sigo esperando Aunque sé bien que no vuelves, pero yo aquí te sigo esperando Tus ojos mi bien, ya no me miran tu boca mi amor Ya no me besan mis pechos de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Tus ojos mi bien, ya no me miran tu boca mi amor Ya no me besan mis pechos de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Tus ojos mi bien, ya no me miran tu boca mi amor Ya no me besan mis pechos de amor Aún suspiras y a ti ya mi amor no te interesa Aún conservo el doliente recuerdo de la noche aquella De mi despedida De mi despedida Que angustiados juntamos los labios Queriendo en un beso unir nuestras vidas Y aunque pasen los meses, los años Aunque tú te olvides vida de mi vida Yo conservo el doliente recuerdo De la noche aquella De mi despedida de mi despedida Ausencia, tiempo y distancia Ansiedades y fracasos Vivir frustrada mi vida Por no tenerte en mis brazos Aún conservo el doliente recuerdo De la noche aquella De mi despedida Que angustiados juntamos los labios Que angustiados juntamos los labios Queriendo en un beso unir nuestras vidas Y aunque pasen los meses, los años Aunque tú te olvides vida de mi vida Yo conservo el doliente recuerdo De la noche aquella De mi despedida Ausencia, tiempo y distancia Ansiedades y fracasos Vivir frustrada mi vida Por no tenerte en mis brazos Verde cañón que mudo entas No volverás a disparar Vibra en tu esquina un palpitar Y a tiempos que no volverás Verde cañón que mudo estás No volverás a disparar Vibra en tu esquina un palpitar Y a tiempos que no volverás Tú guardas dorados recuerdos De mi barranquilla cuando era arenosa Tú fuiste gallardo Guardián de fragantes Ascines, claveles y rosas Tú eres tesoro enterrado Vación de galeones De playas perdidas Tú fuiste insomnio Vigía de cielos y nubes Con brisa y estrellas Verde cañón que mudo entas No volverás a disparar Vibra en tu esquina un palpitar Y a tiempos que no volverás Verde cañón que mudo estás No volverás a disparar Vibra en tu esquina un palpitar Y a tiempos que no volverás Tú guardas dorados recuerdos Recuerdos de mi barranquilla cuando era arenosa Tú fuiste gallardo Guardián de fragantes Ascines, claveles y rosas Tú eres tesoro enterrado Vación de galeones De playas perdidas Tú fuiste insomnio Me vigía de cielos y nubes Con brisa y estrellas Rafael Campo Miranda Otro grande de Colombia Tú guardas dorados recuerdos De mi barranquilla cuando era arenosa Tú fuiste gallardo Guardián de fragantes Ascines, claveles y rosas Tú eres tesoro enterrado Vación de galeones De playas perdidas Tú fuiste insomnio Me vigía de cielos y nubes Con brisa y estrellas Yo no quiero tamborito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito De mi viajera paloma Yo no quiero tamborito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito De mi viajera paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tampo Mi morena cumbia pera Balancea su dulzor Mi morena cumbian vera Balancea su dulzor Yo no quiero tamborito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito De mi viajera paloma Yo no quiero tamborito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbian balpasito De mi viajera paloma Alba y vende su pollera Al ritmo de mi tampo Mi morena cumbian vera Balancea su dulzor Mi morena cumbian vera Balancea su dulzor Cumbian 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 cumb Cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Mi mujer, mi mujer está celosa Óyeme caramba porque estoy enamorado Mi mujer, mi mujer está celosa Óyeme caramba porque estoy enamorado Morenita ya déjate de esas cosas Óyeme mi vida que ese por mí no ha pasado Morenita ya déjate de esas cosas Óyeme mi vida que ese por mí no ha pasado Morenita ve que no hay como nosotros 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 Déjame, déjame gozar mi tiempo Oye morenita que se me pasa y se va Déjame, déjame gozar mi tiempo Oye morenita que se me pasa y se va Morenita ya si me tienes contento Óyeme caramba sin tenerme que celar Morenita ya si me tienes contento Óyeme caramba sin tenerme que celar Morenita ve que no hay como nosotros 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 Claro Ella me, ella me manda un pañuelo Óyeme mi vida y en cada esquina un botón Ella me, ella me manda un pañuelo Óyeme mi vida y en cada esquina un botón Morenita ve que no hay como nosotros Óyeme caramba con sangre del corazón Morenita llega el sentido manchado Óyeme caramba con sangre del corazón Morenita ve que no hay como nosotros 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 Permítame María, la maca que tan bella artesanó Álvaro Subiría, como homenaje se la brindo yo Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador Tiene el encanto de la policromía, costeña de mi raza que en hilo se bordó Duerma en ella dulcemente, para que no recuerde siempre Duerma en ella dulcemente, para que no recuerde siempre Feria de artesanías, San Jacinto a Colombia vino a dar Un mundo de melodías, tiene mi tierra en su músico telar Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A fomentar trabajo y alegría, en mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo Música Música ¡Gracias! Con el mismo cariño Doña Fernández, Andrés Landero y yo Gracias querido amigo Dios los bendiga señor gobernador Porque nos da precioso pergamino Resaltando una nota a una digna labor De folcloristas que en el departamento Sirven con sentimiento y lo llenan de honor Marca con ese pergamino Senda de campo florecido Marca con ese pergamino Senda de campo florecido La fiesta ya va a empezar Está el toro en la corraleja Pero mi negra no deja Que yo me ponga a mantear Una vez en montería Estando en la corraleja Me saco la policía Tremenda borrachera Si salgo con la camisa El toro me da una pisa Si salgo con una manta Dice que el toro me mata Si salgo con mi sombrero Me mata el toro en el suelo Compadre Ramón Y yo con mi terquedad Me lanzaba a toda prisa Con mis ansias de mantear Me quitaba la camisa Y como buen sabanero Nativo de montería Me lancé con un sombrero Y el público me aplaudía Si salgo con la camisa El toro me da una pisa Si salgo con una manta Dice que el toro me mata Si salgo con mi sombrero Me mata el toro en el suelo Corraleja Si salgo con una manta Dice que el toro me mata Si salgo con mi sombrero Me mata el toro en el suelo Corraleja 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 Que sabor Si salgo con la camisa El toro me da una pisa Si salgo con una manta Dice que el toro me mata Si salgo con mi sombrero Me mata el toro en el suelo Si señor A Cartagena Compay Allá me voy a gozar A Cartagena Compay Allá me voy a gozar Al corralito de piedra Y boca grande Compay Al corralito de piedra Y boca grande Compay Como no En la boquilla se aprieta Yo no me quiero perder En la boquilla se aprieta Yo no me quiero perder Allí me siento contento Voy con Ramón y Raquel Allí me siento contento Voy con Ramón y Raquel A Cartagena A Cartagena A Cartagena A Cartagena Sabor Sabor Ahí nomás Sabor Sabor Ahí nomás A Cartagena, a Cartagena A Cartagena, a Cartagena A Cartagena, a Cartagena En la Navidad, en la Navidad No nos quieran fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar Ay compa Ramón, Doña Soledad Una noche buena se fue mi felicidad Yo no quiero fiestas, solo recordar Que en la noche buena conmigo ella no estará En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar Tanto la quería y ella se me fue La madre de mi alma que yo nunca olvidaré Repica en campanas de la catedral Y ella desde el cielo, me bendecirá En la Navidad, en la Navidad En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar No quiero fiestas, solo déjenme llorar En la Navidad, en la Navidad Yo no quiero fiestas, solo déjenme llorar